¡Hola a todos! Soy Lucia. En esta clase vamos a practicar el patrón de oración que significa yo quiero con verbo. ¡Sigum 시작해요! Empezamos ahora. Recomiendo repasar las siguientes clases. Puedes encontrar el link de cada clase en la descripción de este vídeo. Voy a repetir cada oración tres veces. Primero escucha y luego intente a repetir junto a mí. Uno. ¿Qué quiere comer usted? ¿Qué quiere comer usted? ¿Qué quiere comer usted? Con la expresión go-sip-ta se puede usar la partícula y-ga en vez de el-l. Por eso también se puede decir En la lengua hablada se omiten las partículas el-l o-i-ga comúnmente. Por eso también puede decir Uno. ¿Qué quiere comer usted? Dos. ¿Qué quiere comer usted? Estrés. ¿Qué quiere comer usted? Cuatro. ¿Qué quiere comer usted? Yo quiero comer chocolate. Yo quiero comer chocolate. Yo quiero comer hamburguesa. 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 ¿Quién quiere beber usted? 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 Yo quiero dormir. Dieciocho. Yo quiero dormir. Yo quiero dormir. Yo quiero dormir. Diecinueve. Yo quiero leer libros. Yo quiero leer libros. Meinte. Yo quiero escuchar música. Yo quiero ver películas. Yo quiero ver películas. Veintidoz. Io quiero ir de viaje. Yo quiero ir de viaje. Yo quiero ir de viaje. Yo quiero ver irgendwelos. 23. Yo quiero hacer compras. 24. Yo quiero hacer compras. 25. Yo quiero aprender a conducir. 25. ¿A dónde quiere ir usted? 26. ¿A dónde quiere ir usted? 27. ¿A dónde quiere ir? 28. ¿A dónde quiere ir usted? 28. Yo quiero ir al concierto. 29. Yo quiero ir a la galería de artes. 29. Yo quiero ir a la galería de artes. 30. Yo quiero ir a la galería de artes. 30. Yo quiero ir a la galería de artes. 30. Yo quiero ir a la galería de artes. 31. ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. Celeste ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. Celeste ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. Celeste ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. Celeste ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. Celeste ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. Celeste ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. Celeste ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. Celeste ¿A qué quiere ir a la galería de artes? 30. Celeste ¿A qué quiere ir a la galería de artes? Celeste quiere ir al centro. ¿Qué quiere hacer, Karen? Karen quiere pasear con su perrito. Karen quiere pasear en auto. Espero que hayas disfrutado. Repite la clase varias veces para familiarizarte el patrón y la pronunciación. No te olvides de repasar las clases de gramática. Si quieres seguir estudiando coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucia, esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Daum suop에서 다시 만나요. Gracias.